Llegó diciembre Que se mete la parranda Nos negociamos y pasamos compartiendo Desempolvamos los vinilos que hay guardados Y que nos falte la natilla y los buñuelos Desempolvamos los vinilos que hay guardados Y que nos falte la natilla y los buñuelos Llega la gente que se encuentra en otras partes A compartir con los que hace tiempo no han visto Al poco rato llega una señora y dice Venga y se sientan que el almuerzo ya está listo Al poco rato llega una señora y dice Venga y se sientan que el almuerzo ya está listo Que nunca falten las luces y un buen pesebre Y unos amigos que toquen tipe y guitarra Allí los jóvenes juegan un picadito Como es diciembre ya van cerrando la cuadra Toman cerveza y gritan que viva diciembre Y van apostando al que le hagamos más barra Toman cerveza y gritan que viva diciembre Y van apostando al que le hagamos más barra Música Maté un marrano, cuatro gallinas y un pavo Y lo que a mí me pasó le va a dar tristeza Este castigo lo hice yo el año pasado Y fue en diciembre porque estábamos de fiesta Como yo estaba ya metido en este cuento Yo trabajaba con amor y sin pereza Lo más bonito fue la hora del almuerzo Solo me dieron una pata, una cabeza Me tumbaron el pasado pero dejé Yo sé que ese año ya puede ser diferente No voy a hacer nada porque voy de invitado Que se tengan finos los vecinos del frente No voy a hacer nada porque voy de invitado Que se tengan finos los vecinos del frente Me tumbaron el pasado pero dejé Yo sé que ese año ya puede ser diferente No voy a hacer nada porque voy de invitado Que se tengan finos los vecinos del frente No voy a hacer nada porque voy de invitado Que se tengan finos los vecinos del frente